Luis, inciso... En mi catalana la seriedad, a mí no me gusta eso. Inciso, otro episodio que también me he encontrado contado por ti en algún reportaje, enseguida le pasamos la palabra a Antonio, parece ser, bueno, se ha hablado mucho, tú mismo lo has dicho, siempre se dice esto hace diez años de todas las películas que hace, que es tu última película, que es tu testamento, que te retiras, y parece ser que hace poco se te acercó un señor por la calle y te dijo, como se recibe usted, le doy dos hostias. Sí, eso es auténtico, la gran vía manegraña, sí señor. Eso es auténtico, sí. Sí, por lo cual, a pesar de esto me voy a retirar, pero me voy a proteger con un casco de aso de esos que hay de los Rubinman o estos, o de los motoristas, y a ver si las hostias que me peguen... Con un casco de ciclista, supongo. Bueno, tú has dicho que esta película es un homenaje a los directores jóvenes, o no tan jóvenes, del actual cine español. Sí, señor. Tú has dicho que te gustan todos, y yo quería preguntarte y preguntároslo a todos, ¿hay una curiosa coincidencia con Sanguinidad, me parece a mí, en estos momentos, entre tu cine y el cine de Almodóvar? Es decir, los dos estáis retratando, aunque lo neguéis o aunque por lo menos lo neguéis tú, el fin del mundo, no el milenio, que al fin y al cabo es un concepto judeo-cristiano que no sirve para todo el mapabundi, ¿no? Pero sí sobre el fin del mundo, es decir, ahí tú notas esa consanguinidad, que por supuesto resolvéis de forma diferente, ¿no? La manera de satirizar, el sarcasmo de Almodóvar es distinto al tuyo, pero ahí esa consanguinidad me parece a mí. Hombre, yo, a Pedro, pues es una persona, él lo sabe que hay cartas famosas que algún día las sacaremos enviadas por mí a personajes muy importantes de Europa para presentarles a Almodóvar y eso contestándome cosas increíbles. Y bueno, Almodóvar siempre he sido, digamos que, para resumirlo, yo he sido como una especie de lanzador o protector de Pedro en sus momentos y ahora debía ser el que me lanzase y me protegiese a mí porque él es el que está el número uno por ahí del mundo y yo, en cambio, ya soy un pobre inserso. Así es que sí que hay coincidencia de mí, sí que hay coincidencia de todas formas. Antonio, tú que eres el más jovencito de todos. Lo que pasa es que las clarifique un poco. Diálogo, antes de que os ponga un vídeo. Hay coincidencia, si no, no habría defendido yo tanto y me habría enamorado tanto desde, sobre todo, su primera película, Pepi Luzi, que me volvió loco y entonces... Creo que hay, opino, un paralelismo muy significativo entre Luis y Almodóvar y es su permanente insatisfacción. Entonces ellos, en vez de intentar resolver la insatisfacción, lo que intentan es acabar con el mundo para que así no haya necesidad, por pura vagancia, para que no haya necesidad de producir algún elemento activo que acabe con un mundo que no les gusta. A mí, después de 20 años de estar con Luis y de trabajar con él en las últimas películas, yo creo que los guionistas sobramos siempre en los trabajos de Luis. Pues habéis sido nada menos que 5, 6 o 7 en esta película, ¿no? De hecho, yo, si pudiera emplear un minuto, ya sé que el tiempo es, aquí va muy vertiginoso, si pudiese emplear un minuto, diría que cuando Luis se plantea hacer una película, sí se rodea de guionistas para utilizarlos como excusa, incluso para, en su propia manera de ser, para que sale algo mal, echarle la culpa a los guionistas. El guionista como escudo humano, ¿no? Porque yo cuento sistemáticamente cómo son las películas de Luis. Luis se puede pasar 20 años o 30 pensando en una película, como en este caso que dice que de tamaño natural ya estaba pensando en hacerla. Bueno, pues hace dos años me llama y me dice, vamos a hacer este guion. Bueno, me llama a mí, llama a Jorge Berlanga, llama a Javier González Amezúa, entonces nos ponemos a trabajar en una película. Terminamos el guion. Bueno, ese guion, supongo que se entrega a los actores y a la productora, bueno, no tiene nada que ver con lo que luego se rueda. En el rodaje de la película, los actores improvisan, Luis improvisa, yo creo que hasta el cámara improvisa y improvisa a todo el mundo. Nada que ver, yo tengo aquí una nota que dice, el 40% de la película está en el guion, el 60% no, ni siquiera el 40%. No, no, no. Y ya termino el proceso. Este pone que está delante de mi mundo. Los otros dos guionistas dicen, ¿estás diciendo que lo haces tú solo y los actores la película? No, lo hacen los actores, lo hago yo y lo hacen ellos. Termino el proceso. Y les tengo que reconocer. Cuando termina el rodaje de la película, se mete en la sala de montaje. El trabajo de montaje es una nueva elaboración del guion. Después entra el doblaje. En el doblaje, por supuesto que hay otro guion nuevo. En diálogos, en matices, en experimentaciones. Y finalmente en la posproducción, hasta el último día, de hecho el cartel con que acaba la película de Tengo Miedo, se hizo exactamente el último día, cuando las latas estaban ya preparadas casi para distribución. Creo que se han hecho siete versiones. Claro, de tal manera que los guionistas, ¿qué hicimos? Hacemos una estructura, una estructura de guion, una secuencialización, una secuenciación de lo que es la película, y cuando Luis dice, no me gustan los guiones porque son la gestapo de los directores, nos impide... Es mentira. Luis necesita el guión como el comer y el respirar, porque necesita tener claro antes de empezar qué es lo que quiere hacer. Ahora, una vez que tiene la estructura, la sistemática de la película, a partir de ahí, hace lo que le da la gana. Él con sus actores, sus conductores, sus cámaras, de tal manera que los guionistas, y yo por eso estoy aquí encantado, yo no quiero hablar en ningún caso como guionista de esta película. Yo soy un espectador más. O sea, una cosa es que haya colaborado, ayudado... En cualquier caso, habéis utilizado, Antonio Luis, en esta película, el viejo sistema de los neorrealistas italianos, el guión de rueda, ¿no? Bueno, que sí, que aparentemente sí, que ese 40% inicial... He logrado, luego de muchos años, que aceptase la rueda... Ese 40% inicial del que se habla, bueno, pues es posible que se haya utilizado... A él que le gusta tanto el sado masoquismo es una severa gobernanta para los guionistas, ¿no? No, siempre me gustaría, me gustaría ser un latido. Lo que pasa es que el trabajo con Luis, eso ya queda para la intimidad, porque ya se habla de todo menos de la película. No, los guionistas me abandonan todos, Rafael Azcona, que ha sido para mí... Pero porque no se entiende cómo trabaja él, yo creo que si se entiende cómo trabaja él, no hay nada que abandonarle, hay que dejarle hacer su cine. No, pero Rafael, que ha sido, como sabéis, el... Pero bueno, Rafael tiene un carácter muy difícil, y tú lo sabes. No, pero Rafael... No te abandonan todos, solo ha sido... Rafael, incluso... ...te lo que te abandones. Incluso yo tenía que decir, porque aquí lo he tenido... Porque me parece recordar que lo de la farmacéutica, el forúnculo, a lo mejor era... Porque Rafael llegó incluso a participar un poco en una sinopsis que vivimos hace bastantes años, y bueno, no creo la idea naturalmente, si es mía, pero a lo mejor lo del forúnculo, la farmacéutica o algo, pueda haberla aportado él, como otras guionistas amigos, que también nos han aportado alguna frase o alguna cosa, pero yo no estoy de acuerdo exactamente con lo que dice, sí que considero que los guionistas son la Gestapo, el guión, no los guionistas y los míos. Aquí intenté la rueda italiana del neorrealismo, que sigue siendo una forma que me gusta, pero a ver qué productor español se atreve a esto. Estos se han atrevido con grandes indignaciones, los que he tenido ahora, y diciendo que era una cosa que les arruinaba y todo eso, el haber hecho la rueda. Creo que es una fórmula estupenda la de que el guión, en vez de hacerse colectivamente, se vaya pasando a un guionista que era, como tú bien sabes, la fórmula italiana. Y entonces eso es lo que intenté aquí. Pero esta forma de trabajar debe poner muy contentos a los actores, porque nos da gran libertad para introducir eso que tradicionalmente se ha llamado morcillas. Sin ir más lejos, esa frase genial de Luis Ciges, cuando dice que ha enviado un telefonema, eso es magnífico, lo del telefonema. Totalmente de Luis, hombre, ya lo conocemos a Ciges, no solo esa, sino dos o tres más, que dice, yo a Ciges lamento que no me hayan hecho caso de cuando fui director de la filmoteca de que se guardase de todas las películas los copiones de trabajo, porque en una película, todos a la cárcel creo que fue, o Nacional 3, hacía de un diputado tras fuga, que iba al programa de Elena Santonja, ese de que hizo la comida. Y entonces, que le dijimos, Elena le preguntaba, ¿qué plato hace usted? No sé qué, eso que hacía ella en su programa real. Y entonces empezó Ciges a contar un plato. Él tenía que, teníamos que dejarle unos 20 segundos de película, 30 segundos, pero estuvimos 20 minutos sin cortar, porque él seguía y seguía, y todo eso se ha perdido, porque los montadores luego lo habrán utilizado para cola. Pero guardar lo que dijo Ciges durante 20 minutos, que no cortamos, y hasta la cámara, yo veía que Alfredo Maiguel, el eso, la cámara entera, el eso se movía de las risas que teníamos. Son cosas permanentes, pero perdonad esto, que no tiene que ver con esto. Hablando de platos, vosotros habéis preparado una colosal paella, que de hecho sale también en la película con Paris Tumbuktuk. Vamos a ver un vídeo que hemos preparado aquí en homenaje a esa paella. ¡Suscríbete al canal!